La irresponsabilidad de una conductora, manejaba su camioneta en supuesto estado de ebriedad, ocasionó un accidente en Guayaramil. Dos niños de 15 y 11 años de edad fueron embestidos con el automóvil y quedaron heridos. Su diagnóstico es reservado. De aquí lo han sacado a dos niños, a dos niños de acá. Miren, da una pena esta situación y lastimosamente, miren, aquí están, miren, en la calle lastimosamente ese tema, sí. No podemos nosotros decir que no, están mal, porque ¿dónde iban a impactar? Si no había esto, tenía que impactar aquí, a este lado, ¿no es cierto? Indignados y molestos por el hecho, y tras encontrar botellas en el interior del vehículo, los pobladores tomaron la decisión de quemarlo. Entre gritos decían, llévenlo a la policía, que diga quién manejaba. ¡Gracias! ¡Gracias!